Aquí está Eduardo Espinel. Eduardo, bueno, ¿con qué sensación se van en este debut con marcador cerrado? Bueno, lo primero, la sensación de que el arranque de un campeonato siempre trae certidumbre, a ver en qué momento estamos, en qué preparación del año estamos, y bueno, yo creo que se sacan muchas conclusiones. Lo importante en un campeonato muy parejo es sumar, y creo que ya empezamos sumando y eso es importante, pero bueno, por ahí nos faltó alguna cosita más, principalmente con la pelota, pero todo es trabajo, pero creo que vamos por el buen camino. En ciertas medidas es un poco contra el bloque, teniendo en cuenta la actividad internacional de ustedes. Claro, claro, por eso hay que ir evaluando lo de nuestro campeonato local, hay que ir planificando lo que va a ser la Copa Internacional, pero esto sirve para eso, para ver en qué momento están los jugadores individualmente y colectivamente, y bueno, tenemos algunos días para trabajar, para planificar bien ese partido con The Stronger, pero como te decía, nosotros necesitamos jugar partidos oficiales como el de hoy para ir proyectando el equipo o encontrar el equipo para el futuro. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vos.